Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video, llamado Destripando los Misterios de Toneri Oksuski y el Tenseihan. Ya que muchos de ustedes me lo han estado pidiendo, creo que es momento adecuado para ello. Si esto te interesa, ya sabes que hacer. Comencemos. ¿Quién es Toneri Oksuski? Él es el último descendiente de Hamura Oksuski, el cual vivió en la luna. También es un maestro titiritero. Cuando él nació, lo hizo ciego, ya que su familia sellaba sus ojos en un altar llamado Tenseihan. Y esto, a su vez, hizo que su descendencia naciera sin ellos. En pocas palabras, se los sacaban y se los ofrecían en nombre del Tenseihan. Cuando Toneri nació, como ya dije, no tenía ojos. Y en lo único que soñaba, era en castigar al mundo ninja por el uso excesivo de chakra de manera equivocada. Y los medios para hacerlo, eran el poder de despertar el vasto poder del último dojutsu, llamado Tenseihan. El Tenseihan es un dojutsu al igual o más poderoso que el Rinnegan, el cual se despierta con el sacrificio de cientos de personas las cuales dieron en ofrenda sus ojos hacia el altar con el mismo nombre. Ya con eso, la obtención de unos ojos Byakugan de una hermosa chica harán la diferencia. El poder del Tenseihan es algo desconocido, pero lo poco que se conoce es que es el manto azul que usa Toneri es gracias a este ojo. Esta forma física de poder se llama Tenseihan Chakra Modo. Es un poder similar al de Naruto, una transformación en base del control de una gran masa de poder. Con este poder, Toneri Otsusuki quiere estallar la luna en la tierra para terminar de una vez por todas con el mal uso del poder. Cuando Toneri obtiene el poder del Byakugan, obtiene todas las habilidades de este, pero las maximiza en su máxima expresión, pudiendo hacer la rotación celestial además de ver el sistema de corriente de chakra y el poder de analizar ninjutsu y taijutsu. El Tenseihan le otorga habilidades similares al modo Rikudou Zenin de Madara. El mismo Toneri afirma ser más poderoso que el mismo, además de tener unas esferas similares a las Goudodama, pero estas de color verde, cumpliendo una función similar. En simples palabras, el poder de Toneri es similar al de Madara, en modo Rikudou. Además de poseer la evolución máxima del Byakugan llamado Tenseihan, que le otorga gran poder y resistencia, velocidad, entre otras muchas habilidades, convirtiéndose en el ser más poderoso del clan Hyuga. Si esta información te ha gustado y la manera de interpretarla, no olvides comentarlo. No olvides dejar tu like si esto te ha gustado. Sigue en Venturiary Facebook para que estés más en contacto conmigo. Te recuerdo que soy tu amigo, el Har Harjero. Namasté. Namasté. never. No. 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 Gracias por ver el video.